Una oportunidad que va a tener la ciudad de Linares, que va a tener aquí en nuestro entorno, de abrir ese abanico que hasta ahora tenemos de organización de eventos, de asociaciones de salud, de organización del trabajo que vienen demostrando. Y en este caso, como digo, cuando a mí se me plantea la opción de poder colaborar con ella en este foro, yo vi las puertas abiertas a lo que tiene que ser una oportunidad. Como digo, y ahora explicará con mucho más detalle Noemí, el tema principal, el de la corresponsabilidad de la lactancia materna, algo que era muy atractivo, como digo, para nosotros la oportunidad de seguir apoyando y colaborando. En este caso, con una asociación que está consiguiendo y cogiendo fuerza en la ciudad, que está consiguiendo también visibilidad y que en este caso lo va a hacer con este quinto foro. Sobre todo lo va a hacer porque es un quinto foro y evidentemente esto quiere decir que había ante otro y esta es la oportunidad que ellas como asociación, en este caso la asociación Mamateta, van a tener de ser anfitrionas aquí en Linares. Este foro se celebrará durante los días 1, 2 y 3 de junio en La Garza, es decir, que aprovechan no solo todo lo que tenemos en la ciudad y lo que podemos ayudarles, sino que los llevan a recibir a toda la gente a un sitio especial, que sabéis por las condiciones que tiene nuestro parque de La Garza, pues que será un complemento muy bonito en ese foro y seguramente todos aquellos que vengan de fuera se sentirán muy cómodos. Se sentirán muy cómodos por el espacio, pero estoy seguro que sobre todo se sentirán muy cómodos por la organización. Por la organización porque empezamos a hablar de esto yo creo que hace ya unos meses y cuando empezaron a hablar conmigo de este tema ya iba muy avanzado, es decir, que el trabajo que vienen realizando desde la asociación es un trabajo al que queremos darle relevancia, queremos darle evidentemente esta publicidad y que desde aquí llegue a toda la ciudadanía de que hay un grupo de trabajo muy bonito, de gente muy implicada sobre un tema que no solo es un tema social, sino que también es un tema creo al fin y al cabo de valores, de filosofía, de progreso, de una visión nueva o una visión que no estamos normalmente o mayoritariamente acostumbrados y que realmente pueden demostrar con foros como este y dando esta oportunidad de llegar a más gente, de que estas fórmulas son una fórmula la verdad que reconocida, respetada y que evidentemente buscan también esa mejora en lo que los ámbitos saludables nosotros podemos aportar. Así que con mucho más detalle ahora explicará en esta presentación, sobre todo porque seguimos creyendo en la diversidad, que seguimos creyendo en el trabajo de las asociaciones y evidentemente para mí es un orgullo poder estar hoy en esta presentación, por eso quiero también agradecer a la asociación Mamateta que cuente conmigo en esta presentación y evidentemente intentaré estar allí con vosotros en el foro y todo lo que esté en nuestra mano pues intentar ayudaros para que sea un éxito. Pero estoy seguro que la gente que venga se va a ir muy satisfecha, como digo, tanto por el encantador estorno que habéis elegido como por esa buena organización que vais a tener y que vais a demostrar y que seguramente en el próximo evento que podamos organizar y presentar tendré que felicitaros por el éxito que habéis tenido en este foro. Así que muchas gracias. Agradecerle a Rafa y a la Concejalía de Salud, puesto del apoyo que hemos recibido por su parte, es cierto que cuando contactamos ya había trabajos avanzados, pero no es menos cierto que el impulso que hemos recibido con ese apoyo ha sido decisivo. Entonces, muchísimas gracias, de verdad. Nada, yo como presidenta lo primero que quiero transmitir es que, aunque yo sea la cara visible que se sienta aquí, detrás de mí hay un grupo de mujeres con una fuerza y con unas inquietudes impresionantes y que esto ha sido posible gracias a ellas. Yo lo único que pongo muchas veces es la cara y no se ve todo ese trabajo que hay detrás. Entonces, en segundo lugar, ese agradecimiento público va para ellas. Como grupo de apoyo a la alastancia, nosotros llevamos ya una andadura de cinco años. Nacimos en enero del año 2013 y que precisamente este año, que cumplimos cinco años de existencia, podamos celebrar este quinto foro, pues para nosotros es motivo de orgullo, no os voy a engañar. Han sido cinco años de trabajo un poco arduo porque la alastancia materna es un tema que no deja de llevar controversias sociales actualmente, las mamás que decidimos dar el pecho y cómo decidimos darlo. Pero sí que es cierto que es un tema que crea empatías. El hecho de apoyarnos en una alastancia crea círculos maternales y eso es lo que recoge este foro. Recoge ese ambiente de apoyo que generamos las mamás, que amamantamos a nuestros hijos y que nos apoyamos en esas dificultades. Pero no queríamos dejar de reflejar que esa mamá que está alastando necesita apoyo y corresponsabilidad del entorno que le rodea. La corresponsabilidad que recibe tanto familiar como del sistema sociosanitario y del sistema político laboral que tenemos actualmente. Y con esa pretensión montamos el programa del foro. Montamos cuatro mesas de debate en las que vamos a traer a ponentes relevantes en la provincia y en Andalucía para reflejar esa realidad social y sanitaria que rodea el mundo de la lactancia materna. Y como decía Rafa, pues en un foro en el que se hace en una ciudad como Linares no podíamos menos tampoco que hacer un poco de bandera de lo que es nuestro entorno. Entonces, La Garza era el sitio ideal para nosotros desde el primer momento. Porque en este foro no solo es que las mamás venimos a unas mesas de debate, nos ponemos al día, nos actualizamos y compartimos vivencias, sino que lo que hacemos un poco es un fin de semana de tribu. Lo que de alguna manera facilitamos es que esa mamá que está alastando y que dedica tantas horas al cuidado de su bebé, de su cría, encuentre un entorno de apoyo familiar, donde otros niños mayores, donde los papás o las familias que vengan acompañando, pues también tengan su espacio y puedan disfrutar del foro exactamente igual que la mamá que nos acompaña. Y ya está, como ha dicho Rafa, pues serán los días 1, 2 y 3 de junio en La Garza. El programa como tal se va a desarrollar el sábado día 2, las cuatro mesas de ponencia. Empezaremos con la sociosanitaria. Lo que queríamos traer un poco a debate era qué responsabilidad tiene el sistema a la hora de informar y de apoyar una lactancia materna y qué es lo que la mamá va a encontrar cuando se acerca al sistema pidiendo ayuda. Y en esa mesa sí que le hemos dado cabida a lo que es la figura de los grupos de apoyo, porque, claro, entre el sistema y la sociedad a veces hay enlabones que nos faltan en la cadena y que esos grupos de apoyo suplimos muchas veces. Después habrá una mesa de debate laboral en el que vamos a hacer una presentación que yo creo que ahora mismo es muy importante en la sociedad en la que tenemos, porque si algo es difícil es conciliar un poco en la sociedad en la que vivimos. Y poner un poco sobre la mesa qué medidas tiene una mamá o qué opciones tiene una mamá que está lactando a la hora de incorporarse al mundo laboral, pues era muy importante para nosotras. Y luego por la tarde de dos mesas, una de ellas que yo creo que es la estrella de nuestro foro es la mesa familiar, porque no hay lactancia materna sin familia, no hay posibilidad de que una mamá amamante a su cría si no tiene un sostén familiar. Y en esa mesa pues tenemos la suerte de contar con la presencia de gente que representa todos los tipos familiares o casi todos los tipos familiares de nuestra sociedad actual. Tenemos mamás que crían solas, tenemos papás que sostienen lactancia de dos bebés a la vez y tenemos dos mamás que crían a su bebé en lactancia y es una mesa que ha quedado muy bonita. Nosotros nos sentimos muy orgullosas porque creemos, ya os digo, que sin familia es muy difícil la lactancia. Y la última mesa, que parece la más chiquitita y que parece que no va a tener mucha importancia, pues yo creo que es la guinda un poco de nuestro foro, ¿qué recursos tiene una mamá en la red? Muchas veces recurrimos a las redes sociales y recurrimos a los recursos de internet y a lo mejor no encontramos la información más fiable ni más certera. Entonces, pues nada, tenemos la suerte también de contar con una mamá pionera en las redes que nos va a dar una muestra un poco de lo que se va a hacer. Y luego, pues nada, el domingo tenemos un recorrido de senderismo minero, como no podía ser menos, y algunas actividades para los bebés y ya cerraremos el foro a mediodía y nos despediremos de las mamás que vienen de todos los puntos de Andalucía a visitarnos. Pues mira, actualmente me llena de orgullo decir que hemos dado un pasito en Linares. Es un pasito pequeño, pero creo que sin ese pasito no serían posibles otros grandes cambios que nosotras esperamos. Entonces, el hecho de que tengamos matrones en atención primaria, aunque ahora mismo efectivamente son insuficientes, ha hecho que la estancia materna cobre de nuevo un poquito más de relevancia y que las mamás encuentren una figura a la que recurrir como referencia. Como bien decía, los matrones actualmente son la referencia a una mamá puérpera, una mamá que acaba de dar a luz y que acude a su revisión de salud. Y en esa visita, tanto en esa como en la previa que se hace durante la educación maternal, es muy importante que la persona, la figura sanitaria que asesore a esa mamá esté formada y sepa orientarla. Y en ese aspecto, pues también tengo que felicitarme de alguna manera, no a mí como tal, sino felicitarnos a los linarenses porque la coordinación entre los matrones y el grupo de la estancia está siendo muy buena. Ya teníamos una coordinación muy buena con los pediatras, por ejemplo, con el servicio de pediatría del distrito colaboramos habitualmente. Pero el hecho de que tengamos esa figura tan relevante actualmente nos va a facilitar mucho el camino porque teníamos muchos problemas con la estancia que salían desde el hospital con dificultades. Y luego no se podían rescatar porque no tenían esa referencia en primaria. Entonces, una mamá que sale ahora del hospital que puede tener dificultades en la estancia, en el momento en el que acude a su centro de salud y contacta con su matrón, ya tiene un enlace para reencauzar la situación.